Soy técnico superior en informática. Para mí es una gran experiencia estar aquí en Corpuelet como profesionales, como madres, y que nuestro país necesita mujeres emprendedoras con gran sentido de pertenencia y de resguardo hacia nuestro sistema eléctrico nacional para garantizar toda la funcionabilidad de nuestros hogares y de nuestras áreas de trabajo. Porque vemos a Corpuelet como la gran familia que somos y siempre estaremos atentas a prestar una colaboración y extender un poco más de lo que podamos dar. Corpuelet va avanzando de acuerdo a la tecnología para brindar la calidad y el servicio a nuestros usuarios. Es para mí un orgullo y un honor ser una de las primeras certificadas en el curso de manejo de aeronaves no tripuladas. Quizás en muchos años de servicio no logre alcanzarlo en otras instituciones, en Corpuelet lo ha alcanzado. Mira, no hay nada más sabroso y más rico decir que yo pude. A la edad que uno tenga yo pude y seguiré lográndolo. Este curso para mí me permitió capacitarme en un área que yo jamás había pensado hacer, un estudio de vuelo de aeronaves no tripuladas. Sin embargo, hoy por hoy lo certifique. Es un orgullo para mí, es motivación para mi familia y para mis hijos. En atención a ellos, a los chicos, chicas, de verdad. Venezuela nos necesita estudiar, capacitarse y emprender. En Corpuelet tenemos las mejores opciones para ustedes. Está la creación de la universidad. Emprendan y estudien. ¡Gracias!